A través del programa Jornadas Médicas como Derecho Humano, la Secretaría de Salud de Hidalgo ha brindado atención oportuna y especializada a 2.599 hidalguenses en diversas áreas y servicios. María Sorieda Robles Barrera, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, indicó que en la presente administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar, el acceso a la salud dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho de todas las personas. La funcionaria recordó que en la actualidad el acceso equitativo a servicios oportunos, seguros y de calidad forma parte de la política humanista y de equidad que se promueve desde la Secretaría de Salud Estatal en beneficio de las y los ciudadanos. Las Jornadas Médicas, conformadas por equipos multidisciplinarios de médicos y personal de los servicios de salud estatal, así como del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acceden a las comunidades a través de unidades móviles para acercar a la población a consultas especializadas. Los servicios que se ofrecen son medicina interna, traumatología, ginecología, pediatría, odontología, psicología, gerontología, optometría y orientación sobre salud sexual para adolescentes a través de servicios amigables. También se han realizado más de mil estudios de mastografía, ultrasonido, electrocardiogramas, rayos X y vacunas. Zoraida Robles se comprometió a supervisar que los servicios que se brindan sean de calidad y con buena atención, ya que es una instrucción del gobernador Julio Menchaca. Informó que a la fecha las jornadas médicas han visitado municipios como Tlanalapa, Almoloya, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Apan, Tizayuca, Villa de Tezontepec, Singilucan, Ciudad Zagún en Tepeapulco, Tizayuca y Tolcayuca. Oscar Resendiz para Mezquital al Día.